¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Uchicón. Hoy les traigo muy buenas noticias referente al tema de la ONP y del FONAVI, así que quédate hasta el final del video para saber cuáles son estas noticias. Primero, iniciamos con la ONP. El señor Edson Román, el vocero oficial de la Asociación de Aportantes y Ex-Aportantes del Sistema Nacional de Pensiones, indica que la próxima semana se estará aprobando este proyecto de ley, o mejor dicho, el dictamen del proyecto de ley de la libre desafiliación y el bono de reconocimiento en la Comisión de Economía. Ya teniendo este dictamen aprobado, solo se esperaría, muy bien, que se apruebe la Comisión de Trabajo para iniciar este debate y aprobación en el Pleno del Congreso. ¿Qué ha colocado en su página oficial? Libre desafiliación, ONP. Rosángela Barbarán impide que se dilate el proyecto de ley del bono de reconocimiento y en los próximos días se estaría aprobando el dictamen en la Comisión de Economía. Bono de reconocimiento 2022 se estaría aprobando en los próximos días. La presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso, Rosángela Barbarán, consiga evitar que el proyecto bono de reconocimiento 2022 pase por la Comisión Multisectorial, ya que solo iba a dilatar innecesariamente la aprobación del proyecto que permite la libre desafiliación ONP, alargando la espera de los aportantes y ex-aportantes al Sistema Nacional de Pensiones. La congresista sustentó su pedido indicando que este proyecto ya se está evaluando su aprobación de manera exclusiva en la comisión que ella preside. Muy bien, esta es una muy buena noticia ya que, como todos sabemos, lo más importante es que se flexibilice este procedimiento de la aprobación del dictamen. ¿Qué más ha colocado acá el señor Edson Román? Nuestro proyecto nada tiene que ver con la Comisión Multisectorial. Ya ese grupo de trabajo es exclusivo para adultos mayores de 65 años, que no califican para una pensión por tener menos de 10 años de aportes. Agregarlo a otros temas nos perjudicaría, ya que probablemente lo pueden dejar de lado y dar prioridad a los pensionistas. Gracias a Rosángela Barbarán, nuestro proyecto se evaluará de forma independiente y de tener el dictamen en economía, podríamos pasar pronto al pleno para su aprobación. Así que son muy buenas noticias por el tema de la ONP. Ahora, sobre el tema del FONAVI. Como ya sabemos, la Comisión ADOC ha estado instalada, o ha sido instalada, mejor dicho, en las oficinas de la ONP el día jueves 13 de octubre. Entonces, ya tenemos un paso más realizado en estos nueve procesos que se van a realizar del FONAVI. Ya está el registro en la SUNAR, ya está la Comisión ADOC completa e instalada, ya se inició el plan operativo y el presidente Luis Luz Uriaga, el presidente de la Comisión ADOC, ha indicado de que esta semana que viene van a trabajar en la base de datos. ¿Para qué? Para poder saber cuánto le corresponde a cada uno de los FONAVistas el monto que tiene que recibir de esta devolución. Entonces, ya tendríamos cuatro de los nueve pasos de este procedimiento oficial del FONAVI. Solamente faltan los cálculos de los montos para los CERAT, la entrega de este CERAT, establecer los medios de pago, la elaboración del gran cronograma que todos estamos esperando y el cobro de los FONAVistas. Así que prácticamente esta era la noticia que quiero compartirte el día de hoy. Cualquier nueva información o actualización, estamos acá compartiéndote lo más pronto posible. Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Un fuerte abrazo. Chau, chau.